¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y bueno cracks, el día de hoy acaba de liberarse un nuevo código global gente Y es sencillo, simplemente ve a algún navegador web y busca la página reward.ff.garena.com Y enseguida te redireccionara a que logues tu cuenta ya sea Facebook, BK, Google, Huawei, Apple o Twitter Ya que la logueas aparecerán 3 casillas en blanco en el cual debes de poner caracteres O sea, letras en mayúscula y números Y canjeas el código y te sale congratulations Pero ojo que hay veces que sale error, sigue intentando Y esto es normal porque muchos jugadores al igual que tú están intentando canjear el código Por lo tanto la página se satura También gente, el código que está aquí no es el día de hoy El código de hoy se lo estaré dejando en la descripción del video Y comentario fijado, entonces pues para que lo tengan en cuenta Y bueno pues nada más gente, disfruten sus recompensas de este código Y bueno pues no olviden dejar su like Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video impurativo ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!